En estas fechas donde ya los niños están de vacaciones, puede haber riesgo en los lugares donde habitan, donde viven, en las colonias, en los fraccionamientos, porque a veces por el descuido de los papás se les salen a jugar con una bicicleta, con una pelota, y puede haber riesgo en la cercanía donde ellos viven. Hay que tener cuidado por parte de los padres, mantenerlos entretenidos en alguna actividad, en algún taller, y estar vigilando a los que no salgan a la vía pública sin la vigilancia de una persona adulta. También a los conductores que circulan por las colonias, por los fraccionamientos, pues que sepan que ya los niños no están en la escuela, que ya están en sus casas, y por ahí en los fraccionamientos puede haber niños que con una bicicleta estén haciendo piruetas, o anden con una patineta haciendo malabares, o con una pelota jugando. Entonces hay que tener ciertos cuidados, que puede salir un niño detrás de un carro, o jugar donde está un vehículo abandonado, que también representa peligro. Son situaciones que se pueden dar, que no ha representado con estadística, a través del tiempo, este tipo de situaciones, accidentes, pero se puede dar alguna situación de ese tipo.